Estamos viendo de la escritura como un cambio de una cultura es lo más difícil que hay porque una cultura es lo que a ti te define, son tus hábitos, son las cosas que tú valoras, los valores de tu familia, las cosas que tú consideras importante, déjeme, se la leo, dice una cultura son los valores para que tú puedas identificarlo, a lo mejor ahorita te ayuda a identificar cuál es tu cultura, son tus valores, qué es lo que tú más valoras, tus costumbres, tus hábitos, tus orgullos, o sea de lo que tú estás orgulloso que te distinguen de los demás y que te dan una identidad, cada familia tiene una cultura, cada ciudad tiene una cultura, cada país tiene una cultura y es más difícil vencer una cultura que un pecado, por eso necesitamos nosotros ver en la escritura cómo fue que Dios cambió una cultura, por ejemplo la cultura musulmana, verdad tiene muchos hábitos, ellos lo que nos decía Herbert y ellos así forman, ellos son muy aguerridos, usted puede ver a cualquier hora y sobre todo a las 12 del día, a ciertas horas del día que los musulmanes dejan todo y por cientos y miles de hombres están hincados orando, no les importa quién los ve, no tienen vergüenza de quién los ve porque ellos están muy apegados a la cultura de Allah, entonces usted los ve, ellos pueden dejar todo y tú dices wow, qué valentía tan impresionante. Si ves a los hindús, los hindús son un país, una cultura que tiene miles y miles de dioses y tú vas pasando, no hay una identidad, o sea tú vas pasando por el lugar verdad y tú puedes ver toda clase de cosas, nos decía una pastora que fue a la India que de pronto veías gente levitando, literalmente levitando porque esa es la cultura verdad de que se meten en todo tipo de tranceses, esa es la cultura de la India o simple y sencillamente no comen la carne, no matan a las vacas porque las vacas son sagradas, esa es la cultura que a ellos los define, a los mexicanos, verdad pues la fiesta, la pachanga, la alegría, verdad de todo le vamos a sacar, una de las cosas buenas que tenemos verdad, que a todo le vamos a sacar la mayor facilidad para pasárnosla muy padre y el mexicano también tiene la habilidad de salir de cualquier cosa, tiene una fuerza muy extraordinaria para salir de cualquier cosa y salir adelante, en fin todos tenemos una cultura y Dios se encontró hace muchos años como veíamos hace dos domingos, hace dos domingos verdad, que un Dios llamó a un hombre que vivía en una ciudad muy importante, era un puerto se llamaba Ur de los Caldeos, era equivalente al Nueva York de nuestros tiempos, era un puerto marítimo, era un centro comercial e industrial y era la cabeza de la zona de cultivo de riego más grande de la historia de la raza humana, todo el valle de Mesopotamia en aquel tiempo estaba surcado por canales de riego, una zona a más o menos como unas 8 a 10 veces el tamaño del valle imperial en California y como todos los agricultores saben el cultivo de riego deja mucho dinero, así que Ur era rico, la típica casa en Ur de los Caldeos consistía de dos pisos alrededor de un patio central y en promedio las casas tenían 13 habitaciones, la casa promedio entre recámaras, cocina, comedor, sala, 13 habitaciones y Abraham no era promedio, Abraham era rico y Dios se le aparece en este lugar y le dice deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vete al lugar que yo te mostraré dice haré de ti una nación grande, o sea yo voy a tener un trato contigo de ti, de quienes van a nacer de ti, de tu descendencia yo voy a ser una nación grande y a ti te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y vimos como la maldición había entrado en las familias por causa de que el hombre dijo a mi manera, yo sí sé hacerlo, yo no te necesito Dios y la mayoría de nosotros pensamos que nosotros no hacemos esto, pero precisamente de ahí nos rescató o de ahí nos quiere rescatar Dios de que nosotros hacemos nuestra voluntad, que nosotros definimos nuestra vida por nuestros valores, nuestra vida se define por lo que aprendimos en nuestra familia y nos cuesta mucho dejarlo, sea bueno o sea malo, todos terminamos haciendo lo que nuestros papás hicieron lo que no nos gustó de nuestros papás terminamos haciéndolo nosotros porque fue una marca muy fuerte y Dios le dice tienes que dejar toda la manera de pensar de tu familia usted puede decir que cruel suena deja tu padre, deja la casa de tu padre, deja tu parentela y fue tan fuerte esta palabra verdad y porque era gente muy muy acomodada y Sara su mujer pues era una mujer con mucha seguridad y tenía, era una mujer grande, era una mujer madura, 75 años y a esa edad todos los que lidiamos verdad o que nos ha tocado estar cerca de personas mayores lo que usted, lo que más quiere una persona mayor es ya su seguridad yo recuerdo que mi papá decía no puedo sacar a mi esposa de su casa porque de ahí se me muere y él hizo todo lo que pudo para que su esposa ahorita estuviera en su casa aunque la casa esté muy incómoda, aunque la casa está esa pero le afecta mucho a una persona mayor no estar en su casa y de pronto Dios le habla a esta, a esta pareja verdad y yo no sé cómo fue que Abraham le tuvo que decir a Sara oye me encontré con quién, con el Dios de la gloria y qué te está diciendo pues que nos vamos a ir a dónde, no sé cómo que no sabes, no sé pero Dios me está llamando y deja, ella se une porque les comentaba yo que la herencia más extraordinaria que hay o que vemos en la escritura es que Dios tiene una manera muy especial de hablar con los varones, el hombre tiene una habilidad muy fuerte el musulmán se ha aprovechado de ese legado verdad de vivir aquí la distorsión de la cultura es que en automático nosotros decimos las cosas de Dios son para la mujer entonces el hombre sí se mete pero evita muchas cosas y eso es una mentira Dios le habló a este hombre y le dijo Abraham yo voy a formar de ti y fíjese bien, bien, bien curioso no le dijo de ti de tu mujer le dijo de ti voy a formar una gran nación la voz de Dios te define muy fuerte y Sara sale con él y ellos empiezan si tú ves la vida de Abraham tú vas a ver cuál fue la cultura que él empezó a conocer y a establecer y hasta la fecha el pueblo de Israel por cuatro mil años tiene la misma cultura de Abraham es tan fuerte una cultura, todo un país por la cultura del reino de los cielos dice tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano nada más para que veamos que difícil o sea que fuertes son los lazos familiares verdad que fuerte es la sangre es muy fuerte está en los genes así es de que él no pudo dejar a toda su parentela y se trae a Lot su sobrino y dice y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de Moreh y el cananeo estaba entonces en la tierra llega a la tierra de Canaán llega con todas sus riquezas un extranjero a un pueblo o cerca de un pueblo que era muy violento entonces el primeramente el terror verdad de que te pueden asaltar de que te podían dejar sin nada quien era esta pareja que venía con todos sus bienes por este lugar y mire lo que dice y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de Moreh y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo otra vez yo creo que cuando le entró el miedo verdad yo creo que le entró pánico como le hago vengo con mis hijos vengo con mis cosas o sea oí bien no me equivoqué Dios de veras me habló y yo no sé de veras te tienes que imaginar todo esto que pasó y entonces Dios viene y le habla a Abraham sabes que es lo extraordinario de este Dios que cuando te pide que hagas algo y que en fe te dice quiero que hagas esto y tú lo oyes y tú lo llevas a cabo el momentito de debilidad el momentito cuando tú dices será cierto no me equivoqué Dios te va a volver a hablar y Dios vino y le volvió a hablar a Abraham y le dice a tu descendencia Abraham le voy a dar esta tierra o sea esto que tú estás aquí no es del cananeo va a ser tuyo va a ser de tu descendencia y dice y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido yo quiero hacerle una pregunta que es esencial a que nosotros podamos continuar con esto no fue fácil para Abraham seguir el llamado de Dios Dios le habló en Ur de los Caldeos que haga de cuanta está aquí en Mesopotamia al sur y él permaneció con su familia y se mudan a Arán que está al norte de Mesopotamia y fue hasta que su padre murió que finalmente Abraham obedece lo que Dios le había dicho y aún así se jala a su sobrino Lot obedecer esto no es algo fácil y no es una cosa que nadie hace en automático es algo que conscientemente, intencionalmente hacemos y mi pregunta y le voy a pedir que me mire por favor porque le estoy hablando como su pastor ¿puede usted recibir esto de parte de Dios? ¿puede usted recibir que Dios le está diciendo deja tu tierra? deja tu parentela, deja la casa de tu padre, deja tu cultura, deja lo que tú sabes o crees que sabes deja lo que ustedes han acostumbrado por mucho tiempo yo voy a hacer algo totalmente nuevo contigo porque si eso no sucede entonces el milagro del nuevo nacimiento se queda así enfrascado se queda como en, pues sí, encapsulado y nací de nuevo y soy otra persona y cambios me sucedieron que no puedo explicar pero a menos que yo conscientemente haga a un lado la cultura de donde vengo entonces el milagro nunca se desarrolla y la semilla se queda semilla y puede uno ser cristiano por mucho tiempo y nunca ve el propósito de Dios cumplido y nosotros como iglesia tenemos muy fuertemente establecido que el mensaje de Cristo es un mensaje transgeneracional eso significa que nosotros entendemos como parte esencial de nuestra fe en Cristo el que le comuniquemos esta fe viva a nuestros hijos y nietos y bisnietos y no digo más porque normalmente uno ya está muerto para cuando llegan más porque si yo no comunico esta fe que me renació a los, a los hijos y nietos que tengo entonces se muere conmigo usted no quiere que la fe que nos ha sido transmitida a lo largo de casi dos mil años se muera en su generación por eso usted y yo necesitamos dejar nuestra tierra y nuestra parentela y la casa de nuestros padres y voltear y decir Señor como quieres ahora que vivamos como voy a crear a estos hijos me gustaría hacer una oración y pedirle a usted que le hiciera conmigo porque esto no se puede imponer esto se necesita abrazar puede usted abrazar esto va a implicar mucho ahora los beneficios son incalculables pero va a implicar mucho y nadie lo puede hacer por usted si venir a vida abundante haber aceptado a Cristo ser parte de esto es un paso pero faltan bastantes quiere orar conmigo Padre entendemos que no nos estás pidiendo cualquier cosita porque tus planes son muy grandes y yo te pido Señor te pedimos juntos que tu Espíritu Santo nos ayude a abrazar en fe lo que tú nos estás llamando a hacer en el nombre de Jesús Amén la primer cosa para desarraigar a Abraham de su cultura fue que él estableció la cultura de adoración porque cuando llega y oye la voz de Dios dice que plantó su tienda y esta es la clave de adoración plantó su tienda o sea él tenía su tienda él la levantaba y la quitaba dice pero edificó y teniendo a Betel al occidente y a Jala al oriente y edificó ahí altar a Jehová su casa no la edificó su casa la tienda donde él vivía él la levantaba era la sacaba la desarmaba era portable pero el altar lo edificó ahora muy interesante algo que yo estaba pensando porque edificó este altar en uno de los caminos y cuando la gente pasaba ahorita les se lo voy a demostrar cuando la gente pasaba por ahí veía el altar de Abraham y fue un altar edificado o sea le costó adoración es lo que más cuesta en el mundo porque es cuando tú defines es cuando tú defines toda tu vida eres tú Dios y no yo es lo que más cuesta en la vida y lo vas a ver a lo largo del quiero tratar hoy una cosa este muy importante porque yo quiero que usted entienda de qué se trata la cultura de esta congregación cuál fue la cultura que Dios nos dio cuál fue la cultura que Dios nos encomendó y si usted va a dar fruto y si usted va a llevar a cabo algo de veras y recibir los beneficios de todo lo que hemos recibido usted tiene que entender y abrazar la cultura que Dios le dio a vida abundante y se la voy a poner a platicar un poquito o sea este es el desafío número uno Abraham y los suyos implantaron la cultura del reino no fue nada más Abraham fue Abraham y los suyos si Dios va a hacer algo en la tierra él necesita un equipo de creyentes que soberanamente abracen una cultura o sea no estamos aquí para que tú cambies un problema o algo sino que puedas abrazar la cultura que Dios puso ahorita en este caso pues en el corazón del pastor pero déjame te veo vamos un poquito más allá porque la cultura que cambió dramáticamente fue la relación matrimonial se estableció una relación matrimonial muy muy fuera de lo común de todas esas culturas Abraham ¿verdad? tuvo que hablar con Sara traerla junto con ella venderle la idea de lo que Dios hacerla parte hacerla su socia en lo que Dios estaba queriendo hacer la sucede algo para que usted vaya viendo como los planes de Dios estaban la historia de la Biblia es muy extraordinaria dice hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá había hambre en la tierra y en su debilidad como ser humano Abraham desciende a Egipto en lugar de de depender de Dios y dice y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto dijo a Sara y su mujer he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto ahora Abraham no estaba yendo simplemente a una tierra ahora se iba a meter a Egipto y le dice pues le entra yo creo que mucho miedo y le dice oye tú eres una mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa y viva mi alma por causa de ti y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él dice y fue llevada la mujer a casa de Faraón imagínense que tan bella no era esta mujer que tenía 75 años y Faraón la vio porque Dios ya estaba operando en ella el espíritu de resurrección o sea se estaba regenerando ella 75 años y el marido se esconde bajo ella bajo las faldas de ella verdad no o sea sálvame el pellejo claro que eso nunca pasa aquí verdad ni sucederá con las paralenses no va a suceder verdad pero bueno este y dice la vieron los príncipes de Faraón dice e hizo bien a Abraham a Faraón a Faraón le encantó esta mujer la lleva a su casa y entonces le empieza a dar a Faraón vacas ovejas asnos asnos siervos criadas asnos y camellos le dio un mineral pero a la misma vez yo creo que Abraham se estaba muriendo de angustia de que Faraón la pudiera tomar por mujer a su esposa dice más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abraham cuando hay una mujer de fe en la escritura a una parte de los errores del marido por graves que puedan ser créame que cuando Dios encuentra una mujer de fe y obediente el cielo entero va a bajar a su rescate así es aquí Dios estaba honrando y declarando su favor verdad por porque las mujeres iban a formar parte esencial de la edificación de esta nueva cultura dice de hecho no se podía formar a menos que los dos estuvieran en una sociedad no se puede ya lo vimos la semana antepasada pero se lo quiero mencionar o sea fue por la causa de la comunicación de la fe de Abraham y de Sara Hebreos 11 nos dice que Abraham fue un gigante en la fe porque él creyó que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido pero la escritura igual en Hebreos 11 dice que Sara fue una gigante en la fe porque ella creyó que Dios era fiel para hacer lo que había prometido o sea Sara no era un adorno Sara no era un extra Sara era una mujer que abrazó la fe de Abraham y ellos juntos formaron una cultura una persona sola no forma una cultura nueva se necesita una sociedad se requiere que dos o más nos pongamos de acuerdo para que esto se haga y estas cosas se tienen que hablar uno no puede asumir verdad de que ella está de acuerdo Abraham no nomás no, no pues ahí viene vente vieja porque yo soy el que te mantengo verdad y se acabó hablaron estas cosas interesantemente para una cultura donde a la mujer se le valoraba poco más que una bestia del campo Génesis registra varias conversaciones entre Abraham y su esposa cosa que era completamente ajeno a la cultura de ese tiempo porque a la mujer se le tenía como una esclava las esposas se compraban pero Sara y Abraham estaban formando una cultura diferente ahora escúcheme bien yo sé que tú puedes pensar no pues yo y mi vieja tú y tu vieja están funcionando como aprendieron de sus padres y de la cultura que nos rodea y la razón por la cual tú viniste a Cristo es porque esa cultura no funciona y el asunto es que Dios quiere sacarnos de nuestro pasado para que vivamos el futuro glorioso que Él ha preparado para nosotros repito si lo que tú y yo aprendimos de nuestros padres y de nuestra cultura y de nuestro ambiente hubiera funcionado entonces ¿por qué venimos a Cristo? porque no funcionaba entonces mi pregunta es ¿por qué si no funcionaba ahora que somos cristianos nos aferramos a decir que yo ya sé cómo es esto? no sabemos y entre más pronto entendemos que no sabemos podemos voltear y decirle enséñame Señor o podemos voltear aquí ya más en concreto y decir enséñame Pastor ahora le voy a decir ¿por qué le puedo decir? ¿si? porque Titi y yo tenemos una sociedad y entre nosotros hay miles de conversaciones y hemos creado cuatro hijos que sirven a Dios esa es la razón que podemos pararnos y decirte es de esta manera no porque somos mejores sino porque nos apegamos a esto y si tú dices yo ya sé lo único que sabes es lo que heredaste del pasado pero si te paras y dices enséñame Señor yo no sé enséñame Pastor yo no sé entonces el resultado de tu inversión de tiempo en este lugar va a ser magnífico de otra manera esto tendrá el mismo efecto en ti que cualquier otra religión que es vengo siento me voy no cambio nada y verdad que nadie queremos eso claro que no ahora yo sé que es un poquito difícil emocionalmente llegar a esa conclusión pero así es lo que yo aprendí de mi entorno no funcionó por eso llegué a Cristo por eso yo ya no quiero lo que yo aprendí de mi entorno quiero lo que estoy aprendiendo de Jesús alguien puede decir amén a esto dice subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev y su mujer con todo lo que tenía o sea Abraham no le quitó o sea todo lo que todo lo que él traía y aparte todas las ovecas ovejas todo un verdad un séquito de ganado era Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel hasta el lugar donde había estado su tienda entre Betel y Jai una vez que yo no sé cuánto tardó verdad yo no sé si Sara después de salir de casa de Faraón no sé cómo fue el encuentro con su esposo no sé si estaba muy sentida con él por lo que le había hecho verdad no sé si era mexicana parralense o no sé verdad peleonera yo no sé cómo yo hubiera reaccionado si a mí me hubiera pasado eso verdad señoras yo creo que mucho dolor yo creo que muchas cosas pero vio a Dios ella ella vio a Dios y yo pienso que ahí se estableció una dependencia de Dios y un espíritu de perdón verdad Dios me protege a mí todo el mal o todo lo mal que mi marido ande yo soy una princesa de Dios y dice que fue y esto era lo que quería llegar rápido porque quiero que pasen tres personas a contar algo que es lo que quiero estar aquí dice que también Lot que andaba con Abraham ah dice que volvió fíjese muy interesante yo creo que yo creo que también se tuvo que haber sentido chicle pisado Abraham verdad como la regué yo creo que en las noches se la pasaba sufriendo sabiendo que su esposa estaba en el palacio deseada por por faraón y en fin salen verdad Dios los libra se va y muy interesante dice que Abraham volvió al lugar donde había edificado el altar siempre que la riegues siempre que metas la pata tremendamente vuelve al lugar de tu adoración el lugar donde ese momento en tu vida que tú edificaste algo para Dios y ahí volvió por eso adoración es no es negociable adoración siempre es lo mismo y tiene que ser muy vista ese altar que los que pasaban no destruyeron porque estaba edificado verdad así como edificas tu casa como estaba edificado y que nadie pudo destruir ahí regresó Abraham pero dice que empezaron a hacerse tan ricos porque Dios les había dicho que que te voy a bendecir que les había dicho Dios te bendeciré dígalo con sus palabras que les había dicho Dios te bendeciré te bendeciré grandemente dígalo bien fuerte te bendeciré grandemente o sea que fuerte oír de parte de Dios te bendeciré grandemente y empieza ahí la bendición el cumplimiento de la palabra de Dios y es una bendición increíble de tal manera que Lot tenía su propio ganado y Abraham tenía su propio ganado y se empezaron a pelear en la tierra y lo primero que hace Abraham es dice por favor somos hermanos no nos podemos pelear dice Abraham mira mejor tú escoge vete vete al mejor lugar y Lot que venía de la cultura de codicia de su tierra de la cultura de asegurar lo suyo antes que nada empieza y ve y en lugar de voltear y oír la promesa que Dios le había dado a Abraham voltea a ver la tierra y escoge la llanura y era riquisísima esa esa tierra y Abraham le dice vete vete a esa tierra y se va y dice que poco a poquito iba creciendo y iba creciendo y se iba extendiendo lo rico de Abraham y llegó a Sodoma y Gomorra de Lot y llegó a Sodoma y Gomorra y fue un golpanazo para Abraham si imagínate alguien que te llevas contigo alguien que pues que tú lo has enseñado que se ha enriquecido por causa tuya y de pronto te dice mira yo yo quiero lo mío porque la avaricia si es la avaricia te atrapa la avaricia te ciega no sabes lo que empiezas a perder y y se va y yo creo que estaba bien aguitado y Dios vuelve a hablar con Abraham Dios nos conoce a nosotros cuando tú decidas cuando tú decidas seguir a Dios y caminar con Dios va a haber todas estas cosas y van a ser muy dolorosas y Dios te va a volver a dejar oír su voz quiero que quitemos y romper toda la falta de fe o toda la costumbre o todo lo que se nos han dicho no estoy haciendo ni mucho menos menos a las mujeres al contrario al contrario pero yo quiero que los hombres puedan enderezar su espíritu al propósito de Dios Dios tiene una manera muy clara muy especial de hablarle a los varones yo siempre le digo a mi marido a mi nomás dime que es Dios y yo voy contigo en todas las cosas que me ha dicho ahora vamos a hacer esto que me asustan porque me lanza al vacío porque aquí el de la fe es el no yo pero yo nomás volto y le digo yo quiero que sea Dios y cuando me dice Dios me dijo aunque yo sienta todo lo contrario o a mi Dios me haya dicho otra cosa yo sé que yo tengo que confiar tú tienes que abrazar la cultura y la herencia y ahorita te voy a decir pero tú tienes que abrazar la herencia de Abraham porque la Biblia dice que nosotros somos herederos de Abraham nosotros somos los hijos de la promesa entonces hay que que mi esposa es muy espiritual no te asustes yo soy muy espiritual no se asuste no se sienta menos ¿verdad? este Dios necesita los oídos de los varones y aquí fue donde Dios vino con Abraham pero es que a veces me siento muy mal Dios tiene la capacidad de hablarte yo recuerdo muchas veces a varios varones de aquí cuando mi marido les ha dicho que han pasado por situaciones bien pesadas que mi marido les dice deja todo ve, híncate híncate y oye a Dios hay varios aquí y que se han ido y se han hincado y su vida ha cambiado algo ha cambiado en ellos y por eso te quiero animar algo muy fuerte de Lot porque Dios dijo yo voy a sacar de Lot la avaricia porque imagínate pues ya estoy otra vez aquí en manos de tanta gente estoy ¿verdad? pues estoy aquí mis ganados mi todo me traicionó mi sobrino etcétera etcétera y Dios le dice Abraham me encanta Abraham cuando sientas que te vas a hundir Abraham levanta los ojos mira las estrellas mira las estrellas del cielo así va a ser tu descendencia porque toda esta tierra va a ser tuya pero sabes que Abraham tú no vas a poseer ni un pedacito de tierra tú vas a andar como peregrino y extranjero y eso se requiere una fe tremenda ya sabemos la historia llega los reyes eso si me ayudas un poquito de cómo los reyes de Mesopotamia ya estamos sin voz dice aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar Ariok de Eleazar que Darloemer rey de Elam y Tidal rey de Goim que estos hicieron guerra contra Vera rey de Sodoma contra Virsa rey de Gomorra contra Sinab rey de Adma contra Semeber rey de Sobaim y contra el rey de Bel a la cual es Soar hacen una guerra y se llevan cautivos todos los bienes todo lo que poseían se lo lleva incluyendo Lot y todas sus posesiones y oye Abraham que se llevan preso a Lot y en lugar de decir bueno pues él ya escogió eso se levanta y va y lo defiende esta es otra parte de la cultura de Israel hasta ahorita hasta la fecha Israel nunca va a atacar a Israel siempre se va a defender usted siempre lo que usted vea o sea lo que está sucediendo ahorita es un espíritu que se levanta para defender y se levantó y con 318 hombres dicen nacidos en casa fueron y liberaron cayeron contra el ejército más poderoso de su época y liberaron a Lot algo muy interesante porque yo quiero que usted entienda que Dios nos está liberando de la codicia dígale Dios me quiere liberar de la codicia nadie nadie por favor diga que no tenemos codicia todos tenemos codicia es nuestra carne a ver diga Dios me quiere liberar de la codicia déjeme le explico algo acerca de la codicia que creo que es muy importante avaricia uno se imagina a un viejito todo cascarrabias verdad que nomás piensa en el dinero nada más piensa en el dinero esa no es la avaricia que enseña la Biblia y esa no es la avaricia de la cual Dios nos quiere librar en la escritura la palabra avaricia se trata de alguien aprovechado si que ve una oportunidad ah dice como dice el dicho verdad veo burro y se me ofrece viaje y es tan común eso en nuestra cultura yo lo descubrí cuando yo estaba joven y vivía en Estados Unidos y que los mexicanos teníamos una terrible reputación en los restaurantes buffet y todos los administradores de restaurant buffet le tenían horror al cliente mexicano porque el cliente mexicano con tal de ganarle con tal disculpe el término verdad pero de que de que él iba a salir ahí ganando el pleito comían hasta enfermarse con tal de sacarle provecho a sus cinco dólares que habían pagado para ir al bufete ya ni siquiera les gustaba la comida ya ni siquiera la estaban disfrutando pero yo tengo que sacar treinta dólares de estos cinco eso es lo que hizo Lot Abraham era su tío Abraham era mayor en una cultura patriarcal como la de ellos el respeto al mayor es absoluto y cuando Abraham le dice no nos peleemos o sea lo que menos nosotros podemos tener entre hermanos es pleitos le dice escoge tú a donde te vas y él volteó y dijo ay que padres de esta tierra y lo correcto es que hubiera volteado y le hubiera dicho Abraham esa es la mejor tierra Abraham esa te toca a ti pero era aprovechado viera cuánta gente entre nosotros quiere aprovechar por ejemplo una de las cosas que en vida abundante jamás permitimos es que se vendan cosas aquí entre creyentes porque no faltaba la persona que decía ay que padre miren cuántos clientes para mi negocio y y ay que conveniente que haya tantas personas a las que le quiero vender mis productos y aquí mismo se los reparto y aquí mismo se los cobro que tiene de malo fácil eres un aprovechado eso se llama avaricia eso no se hace ¿verdad? ay ustedes cristianos présteme tantito dinero eso se llama ser abusón o aprovechado y eso es avaricia y Dios no iba a tener una cultura donde había gente que se aprovechaba de las circunstancias para beneficio propio porque no aprovechar las circunstancias para beneficio ajeno me explico y el pueblo de Israel aunque es un pueblo muy productivo y muy inteligente en el uso de recursos el pueblo de Israel hasta el día de hoy es extraordinariamente generoso el judío típico bajo el régimen de la ley estaba dando alrededor del 28% de sus bienes tanto al templo a los sacrificios a los pobres etcétera y el día de hoy la razón que existe la nación de Israel es porque hay 6 millones de judíos afuera de Israel que constantemente envían remesas al gobierno de Israel para que puedan ellos completar su presupuesto es tiempo de que se levante una cultura mexicana que no somos aprovechados que no somos tranzas que no andamos buscando como le saco un poquito más a lo que yo estoy pagando sino que estamos buscando como doy como hago que otro le aproveche aquello me está captando si estas son cosas que heredamos de nuestros antepasados ¿saben por qué nuestra cultura por ejemplo nuestras carreteras se van para abajo? porque nosotros se nos hace un desperdicio darle mantenimiento ¿me explico? así que ya cuando aquella cosa está hecha a pedazos que ya no se puede transitar pues ahora sí otra vez volvemos a hacer aquello pero todo eso viene de una mentalidad mezquina poquitera de que quiero sacarle el último provecho a cada cosita que yo tengo y el reino de los cielos es un reino de abundancia Abraham siempre tenía lo suficiente siempre podía dar siempre podía ser generoso y nosotros queremos que usted se acostumbre a una mentalidad de abundancia esa es la razón que hicimos este auditorio así hay gente que dice no es que hay todo muy bonito pero es que si usted se conecta no decir que bonito y admirarlo sino decir nosotros tenemos una cultura de abundancia a nosotros no nos falta porque somos productivos y hacemos las cosas bien su casa se va a aparecer no en los mismos colores pero en el mismo espíritu me está entendiendo la razón que estamos haciendo esta clase con las mujeres Titi y yo la mayoría de nuestra vida siempre tuvimos nuestros recursos muy limitados entonces escogimos no vamos a gastar en ropa no vamos a gastar en entretenimiento no vamos a gastar en esta y esta cosa que no consideramos importante los clósetes de mis hijos tenían solamente la ropa necesaria sobraba siempre mucho espacio pero en mi casa siempre había abundancia de comida buena mis hijos podían traer a todos sus amiguitos abrirla a la cena y comer a su antojo y nunca sintieron que faltaba ¿por qué? porque vida abundante tiene una cultura de abundancia porque así es el reino de Dios no no de mezquinidad no de sacarle provecho a lo poquito sino buscar la manera de que siempre abunde dice este quiero quiero llegar al punto antes de que se nos acabe el tiempo porque necesito que aterricemos muy bien esto que porque esto que estamos viviendo porque Dios de veras nos ha hecho vivir en una cultura por 34 años pero ha sido muy pesado porque no toda la gente lo ha abrazado y yo necesito que usted aterrice como se abraza una cultura para que usted sea parte de los beneficios del reino porque si es verdad hasta la fecha yo le puedo enseñar mis cuentas si usted es una persona que diezma nosotros no somos gente que tiene dinero pero somos gente que a la hora que se necesita siempre hay dinero nos ha librado Dios a través del tiempo de la avaricia de quedarnos con dinero de muchas cosas nuestra mentalidad del reino jamás hemos hecho cosas por dinero siempre ha sido si Dios lo quiere si Dios está este muy impresionante yo le puedo contar a veces no cuento historias porque digo ni me las van a creer pero pero ha sido muy impresionante nosotros no tenemos los grandes ahorros tenemos nuestras deudas de hipoteca etcétera etcétera pero Dios ha sido y hemos hecho las cosas cuando Dios nos ha dicho pero nos ha aquí está Herbert que ha caminado con nosotros desde hace mucho tiempo que luego le metemos sus sustos al hombre a ver o sea en la fe pero pero aquí sucede lo más extraordinario cuando rompe con la avaricia y todos tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde rompemos con la avaricia todos el momentito ese que llega en tu vida donde tú eres probado y rompes con la avaricia es cuando Dios te enseña justicia ¿saben qué le sucedió a Abraham? imagínense todo el botín de todos los reyes de Sodoma todas las riquezas todo el bien todo el dinero los rescata y vienen con el botín y luego vienen los reyes de Sodoma y le dicen Abraham quédate con todo el dinero nada más regrésanos las personas y voltea a Abraham y le dice no no se lo merecía ganó la guerra era una región riquisísísísísima yo creo que eran joyas yo creo que eran telas yo creo que eran maravillas ¿verdad? y le dice no porque yo no voy a decir que me enriqueciste tú y depende del Señor y en eso viene Melquisedec Melquisedec significa rey de justicia y le da pan y vino Jesucristo se le apareció en la persona de Melquisedec y le da pan y vino es el único registro de pan y vino en la escritura de la justicia de Dios y la justicia entra en el espíritu de Abraham por eso el pueblo de Israel es un es una cultura de justicia te quiero decir algo puedo pedir si pasan por favor las tres personas que les dije Hugo Rodrigo ¿quién más? Chava Cavazos aquí vamos a aterrizar algo para que a todos nos quede muy claro esto antes de que oigan estos testimonios mucha gente piensa que que mucha gente piensa que que el pastor es muy inteligente que que tremendo lo que nos ha enseñado etcétera etcétera lo que Dios traía para Parral en la persona de del pastor lo que Dios le encomendó al pastor de lo que yo les voy a decir lo que yo he vivido durante 34 años de estar casada fue precisamente una mentalidad de justicia y fue muy difícil a veces ha sido muy difícil para mí su forma de pensar pero 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 hay cosas muy fuertes que él ha venido y que ha enseñado y la gente que lo ha abrazado su vida empieza a cambiar y se empieza a enderezar porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de ver lo malo o que las cosas que hacemos son incorrectas porque las hacemos porque pensamos que así son pero el pensamiento de justicia yo creo que y los que abrazan justicia dice la escritura véanlo los que abrazan justicia dice son los que van a resplandecer y lo que Dios volteó y vio cuando vio Parral yo quiero que todos vean Parral en sus ojos y la gente que conocen y todo Dios soñó con una cultura de justicia en Parral gente que supiera que escogiera el bien y a través de todo este tiempo este me gustó mucho yo les pregunté a varios que cuál era el agradecimiento que tenían al estar en esta congregación porque a lo mejor todos podemos estar agradecidos por muchas cosas pero a lo mejor son las razones equivocadas y a veces hacer justicia o tener un pensamiento justo es bien difícil y yo quería que contaran unos testimonios cada uno van a ser muy honestos porque queremos que nos ayuden a todos este así es que yo quiero que reciba en su espíritu lo que cada uno va a decir quién es el primero pues yo llegué a Vida Abundante hace muchos años estaba muy jovencito y y llegué no sin formación más bien llegué mal formado venía de una familia que sí tiene ciertos valores de cosas pero pero pues una familia sin Cristo y y y cuando llegué sí quería de Dios y y lo que Dios ofrece y y amo a Dios pero pero me topé de frente con que que venía mal formado y y yo estoy muy agradecido con mi pastor porque y con mi pastora porque nunca a lo largo de todos estos años se pues se acomodaron a mí o se acobardaron o lo que sea para decirme de frente la verdad y decirme mira eso que estás haciendo está mal y y se los digo rápido pero ha sido muy duro a lo largo de muchos años porque pues no sé como hombre mexicano y como de una familia que tiene mucho orgullo este a veces los hombres no nos gusta que nos digan las cosas y y saltan chispas no saltan problemas fuertes y y a pesar de que él sabía que y ella sabía que me iba a enojar por lo que me iban a decir de todas maneras me lo decían y yo sé que por eso Dios me dio la gracia o tuve pues la oportunidad de arrepentirme y de poder pues de poder cambiar o sea como dice la pastora no no vivimos en una cultura de justicia ni siquiera la conocemos pero yo cuando veía al pastor y yo veía no es que así no se hacen las cosas se hacen así y así no y así y yo pues batallaba mucho pero pero pues Dios me dio la gracia para poder abrazar eso y poder abrazarlo a él y a ella como mi modelo pues por así decir como mi mis padres espirituales para poder yo pues caminar y ser como como ellos no el otro día platicaba con una persona y me decía oye o sea que tú todo lo que haces este le dices al pastor le pides permiso no le digo no pues claro que no lo que sí sé es que en muchos aspectos de mi vida me parezco a él este porque me pues Dios me dio la oportunidad de ver ese modelo no tenía un modelo de justicia y y y te digo Dios me dio la gracia de arrepentirme y humillarme cuando necesitaba y sigue haciéndolo no estoy diciendo que uff o sea lo va a seguir haciendo pero es bien importante que nosotros veamos el modelo que Dios nos puso y que nosotros dejemos a un lado nuestro orgullo y abracemos y abracemos y digamos es que no sé cómo porque si supiéramos cómo pues no estaríamos aquí ¿verdad? venimos porque no sabemos cómo y Dios ha puesto una pareja una persona que que en su gracia y en su misericordia nos lo puso para que aprendiéramos entonces necesitamos abrazarlo y les digo cosas muy específicas muy fuertes muy duras que me han pasado son bastantes les digo una por ejemplo un día estábamos en la administración de vida abundante no sé si él recuerde y llegó una señora vendiendo dulces ¿se acuerda pastor? bueno llegó vendiendo dulces y yo le dije que no a la señora y al día siguiente me habla el pastor quiero hablar contigo ¿qué pasó pastor? me dice la manera como trataste a la señora no es correcta o sea le hablaste de una manera que no era correcta pues y y a mí me dio mucha vergüenza yo me imagino que él también fue un momento muy tenso pero me dijo es que ella no es para nada menos que nosotros o sea y nosotros somos representantes de Cristo y nosotros no podemos en ningún momento tratar a una persona y yo créanme no me di cuenta pero ya venía con una forma de hacer las cosas créanme que de ahí en delante comencé a tratar a la gente distinto o sea son muchas 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 ocasiones por ejemplo un día pues tenemos un negocio y a un cliente muy lejos en una mina muy lejana le habían fallado unas llantas y le hablé al pastor y me dijo mira Hugo lo que nosotros hacemos es que nosotros servimos a la gente y servimos a nuestros clientes y normalmente cuando una llanta falla pues bueno déjame a ver cuándo voy y a ver por qué fallo y puede que te dé una garantía me dijo no señor ustedes van a cargar esas llantas nuevas se las van a llevar al cliente mientras son peras o manzanas el cliente está parado porque necesita ese producto y ya cuando estés allá investiguen pero esos equipos no se paran porque no estamos aquí para ganar estamos aquí para servir al cliente y sirviendo al cliente es como ganamos no sé si me explico entonces wow dije claro que sí y esa cultura de dejar de simplemente querer ganar ganar pues es servir y abrazamos eso y les digo yo estoy muy agradecido muy muy agradecido con él porque este pues nunca se negó a verme de frente y decirme así no es es así a pesar de que me enojaba y a pesar de que pero pues bueno después me arrepentía pastora oiga no no más yo le quiero que les platique a dónde tenía que devolver las llantas ok este es una mina se llama Minas de Basís que está yendo a Mazatlán caminas un montón de kilómetros a una barranca arriba están los pinos ya cuando llegas al final de la barranca hay piñas y naranjas y no sé entonces está muy lejos pero lo hicimos o sea y Dios nos nos ha respaldado de una manera increíble y ¿y cuánto costaban la llanta? ¿mande? ay no pues muy caras muy caras mire esas llantas son unas llantotas de este tamaño y cuando Hugo me llama pues su negocio todavía estaba en proceso de arrancar y se les habían reventado dos llantas y ¿y qué hago? y le dije lo que importa aquí es que el negocio de esa gente siga trabajando cada hora que sus máquinas no trabajan ellos pierden dinero tú subes dos llantas en tu troca tú vas tú llegas y tú le dices aquí están las llantas trabaje y luego hacemos la averiguación y así tú le sirves a tu cliente y Hugo se lanzó porque fue un desafío de fe yo lo que le estaba dando porque no son llantas de tres mil pesos ¿me entiende? son llantas que valen mucho dinero yo creo que es lo que una casa en Fonavit y este en serio no creo que estoy exagerando y se arranca Hugo por fe confiando porque así dice Mateo 20 les entregó las llantas casi se desmayan allá ¿verdad? porque nunca nadie los había tratado así y desde entonces son sus clientes y le han jalado muchos más clientes porque él actuó conforme al reino de Dios perdón podemos con Rodri con Rodri o sea ayer estábamos platicando un poco con los muchachos del equipo de Alabanza y muchas veces hemos oído que nos referimos a vida abundante decir híjole todo lo que ahí me han enseñado todo lo que ahí hemos aprendido ¿verdad? pero la verdad es que ayer estábamos platicando ¿cómo debemos estar agradecidos? porque no es solamente lo que ahí me han enseñado es realmente lo que el pastor nos ha enseñado y esa gratitud se tiene que dirigir de una manera correcta es decir ¿sabes qué pastor? muchísimas gracias por lo que nos han enseñado y lo que han invertido en nuestra vida yo en lo particular lo que les quiero platicar es yo les he platicado en otras ocasiones un poquito de mi trasfondo de mi historia pero yo crecí de una manera que era muy fácil siempre me enseñaron como no vivía con mi mamá mi mamá me dejó con mis abuelitos y mis tíos siempre y mi mamá vivía una vida bien porque se casó con una persona que tenía un buen trabajo etcétera y en la casa siempre me enseñaron tienes cuando hablas con tu mamá tienes que sacarle todo lo que puedas tú tienes que sacarle algo tú tienes que pedirle porque ella tiene esto tiene lo otro tiene aquello y tú estás aquí bien amolado entonces yo ni conocía a mi mamá hablaba oye no pues siguiendo el consejo de gente que me decía no pues tanto dame esto dame el otro dame aquello esas cosas las llegué a entender después pero cuando ya vivía yo aquí en Parral murió mi papá el esposo de mi mamá que se casó con ella cuando yo tenía dos años y bueno tuvieron después de ese tiempo la oportunidad de comprar algunas cosas y entre esas cosas había un carro y bueno yo ya estaba aquí en Parral en alguna ocasión mi papá me había dicho oye no pues te voy a dar un carro y justamente lo que está hablando el pastor bueno ya llegando en esa situación en ese momento verdad este bueno que conveniente aquí hay un carro y está realmente sobre este carro en esta casa este ese es el carro que Dios me quiere dar verdad este y de alguna manera u otra yo llegué a la conclusión de que Dios me quería dar ese carro verdad y en pocas palabras se lo saqué a mi mamá y ya me vine con el carro a Parral y estábamos aquí muy felices lo usamos hasta que nos cansamos verdad este y era un buen carro pero pero llegó el momento donde el pastor pudo percibir ese ese asunto en mi vida no no recuerdo bien cómo fue que llegó a la conclusión pero un día me lo dijo me dice ese carro no te lo dio el Señor ese carro tú te lo conseguiste porque tenías ese reclamo y en ese momento así no lo ni siquiera lo vi creo que hasta le dije al pastor no pastor es que no si me lo querían dar y verdad el Señor verdad porque la escritura dice que el corazón de nosotros es muy engañoso y hay veces que uno se convence de cosas que realmente Dios no nos ha dado y y llegó un momento donde la convicción de Dios cayó sobre mi vida y hubo una situación en mi casa que fue una oportunidad para yo poder hacer lo que tenía que hacer y en ese momento supe necesito vender el carro y necesito darle a mi mamá lo que es suyo y vendí el carro por ahí salió una oportunidad lo vendí y agarré y le dije mamá ese dinero es tuyo tú lo necesitas ahorita y quiero que sepas que tú no me debes nada porque esa frase que el pastor nos ha enseñado desde siempre que desde que yo tengo uso de razón que los conozco esa frase nadie me debe nada nadie me debe nada fue algo que también a mí se me metió o sea lo he abrazado y le dije mamá Dios te bendiga este dinero te pertenece a ti y quiero que sepas que estoy muy agradecido por todo lo que tú has hecho por mi vida y en ese momento algo en el espíritu se rompió se rompió en mi vida y pude salir adelante en otros aspectos que yo jamás hubiera y desde ese día quedó muy marcado en mi vida si Dios no me da algo entonces no es mío y eso es algo que está muy muy marcado el día de hoy en mi vida y le doy gracias al pastor por haber intervenido en mi vida de esa manera en el momento que tenía que ser bueno buenas tardes este bueno pues yo les voy a platicar en una ocasión pues acudí también al pastor para con quien estamos muy agradecidos de más este llegué porque traía o traemos situaciones familiares fuertes también con el negocio entonces platicándole la situación al pastor este me dijo oye dijo tú diezmas tu sueldo o diezmas tu negocio le dije bueno este la verdad es que diezmo mi sueldo porque el negocio no es mío es familiar y pues no puedo sentía yo que no podía este tomar una decisión sobre eso eh total eh para no darle muchas largas porque todavía faltan algunas cosas que platicar este el pastor me dijo mira te doy seis meses seis meses que vas a empezar a diezmar el negocio y si el negocio no sale adelante no vuelvas a diezmar así de tajante fue decidimos este aceptar el reto prácticamente este nos pusimos a orar y bueno este así quedó pasaron los seis meses la verdad empecé a ver cambios pequeños los empecé a ver eh al poquito tiempo volví con el pastor le digo pastor ¿sabe qué? este traigo una bronca este prácticamente como un hijo con su papá ¿no? este traigo una bronca y no sé qué hacer el negocio tiene una deuda fuerte este que ya no está tan fuerte para la gloria del Señor este pero llegué con el pastor y le digo pastor este el dinero que nos prestaron lo prestaron por tres años este ya viene el tiempo donde se tiene que renovar el documento no sé si voy a poder renovar le dije qué interés estamos pagando de la cantidad entonces este y no teníamos no teníamos la cantidad que teníamos que abonar entonces otra vez el pastor nos enseñó fe prácticamente nos enseñó a creerle al Señor este me dijo mira sabes que vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo tú y yo en esta hora y vamos a orar al Señor que el negocio no solamente va a poder renovar la deuda sino que va a tener para abonar y no sólo eso sino que van a rebajar los intereses también dijo vamos a orar para que el Señor ponga un interés del 1% o menos entonces la verdad hubo que tener dar un paso de fe porque si era difícil lo que el pastor estaba proyectando este pero bueno oramos lo recuerdo como si fuera ayer este fue de mucha bendición salimos súper bendecidos siento ambos porque lo expresó él y bueno yo no tanto pero él lo supo este pero la verdad es que la verdad es que las comenzaron a pasar los meses llegó el tiempo del abono para cuando llegó el tiempo el tiempo de la renovación y demás este antes de que llegara el tiempo bendito sea el Señor ya teníamos el abono este estábamos yo platicé con mi mamá le dije oiga sabe que platiqué con el pues con la persona que está antes de los más grandes ahí en esa empresa y le dije platiqué con él a ver si acaso nos pueden pues echar la mano a ver si pueden rebajar algo en el interés este y bueno para la gloria del Señor se pudo renovar pudimos abonar y el interés quedó al uno bendito sea el Señor me dijo si me deja si me deja predicar del diezmo yo predico todas las horas lo vamos a invitar a predicarnos del diezmo otra vez no gracias gracias yo quiero decirles que justicia es otra dimensión de vida y yo quisiera decirle que yo yo he aprendido mucho se los he dicho desde que me casé con mi marido lo que más he abrazado y le quiero dar gracias al pastor como mi pastor de lo que nos ha enseñado de justicia de una mente muy recta para muchas cosas muchas cosas que me han empanicado me empanica sobre todo porque yo amo a la gente pero a veces justicia implica que la gente no te llegue a querer porque tienes que hacerlo recto y hay un aspecto que a mí me urge por ya el problema que estamos teniendo y quisiera tener la atención de todos los papás en particular cuando nosotros nos convertimos nosotros abrazamos lo que la escritura dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos las religiones pues que tiene o sea cásate con tal de verdad y que vengan a la iglesia y que ahí oigan cásate con los incrédulos no importa y nosotros tuvimos que empezar a abrazar muy fuerte el hecho de que no íbamos a casar un cristiano con una gente inconversa y ese pensamiento pues ay verdad porque y causó y empezó a causar sobre todo con gente muy querida de nosotros y sobre todo pues yo veía el dolor verdad de que tenían que ir a la iglesia a otras iglesias y ver a sus hijos sin cárcel delante de ídolos y todo y era muy duro y fue ha sido lo más duro para mí cuando cuando hemos cuando hemos tenido que y es duro porque hasta cierto punto pues están haciendo lo que quieren verdad da igual en qué iglesia se casen la verdad no es más una iglesia que otra o sea simple y sencillamente entonces nosotros abrazamos mucho y fue muy largo y nosotros creemos nosotros tenemos una creencia de acuerdo a la escritura muy fuerte de que para que haya una relación o un noviazgo necesita ver una cosa con un entendimiento de justicia muy fuerte y no es porque vamos a dar permiso o no porque no no estamos dando permisos y si nuestros hijos se casan o no con una persona pero todo el testimonio y todo lo que dice la escritura yo le puedo dar toda una base escritural este porque últimamente ha habido como una epidemia muy fuerte de varias parejas con mucha tristeza lo digo y por el humanismo que ya se infiltró en la iglesia de muchachos y muchachas que vienen y nos dicen es nuestra decisión y como quien dice no nos interesa lo que ustedes digan ha sido muy fuerte para nosotros para todos los papás nosotros no estamos de acuerdo con que haya relaciones entre jóvenes que no se van a casar ya porque no está bien en primer lugar se hace una cosa muy insana verdad si te vas a casar pues y hay un consenso de una de verdad cuando tú estás en el reino tú lo que quieres es que haya un testimonio no nomás de tus papás que obviamente tus papás necesitan dar un testimonio sino de la gente que te conoce de la gente que te pastorea verdad este para que las cosas se puedan llegar a hacer y nosotros tenemos que salvar a nuestros hijos nosotros tenemos o sea si usted como padre no se levanta verdad y si su hijo no le hizo caso van a pasar consecuencias muy duras no porque no les desee mal a mí una persona me dijo es que bendiga me le dije es que no se trata de que yo te bendiga o sea tú ya escogiste lo que tú quisiste y son consecuencias muy duras las que después se pasan porque la Biblia también te dice con quién te debes de casar o cómo escojas cuál es el proceso y estamos en un tiempo de muchísimo muchísimo humanismo que porque te van a decir Dios tiene a alguien para cada persona y si vamos a suponer si hay un testimonio de mucha gente que dice no y no está bien lo que están haciendo Dios es capaz escúchame Dios es capaz de venir y hablarnos si tú de veras quieres yo quiero saber la voluntad de Dios que eso es a mí lo que me interesa que los jóvenes digan o sea ok tú quieres una relación y tú crees que si es Dios si tu pastor te dijo que no y tu líder de jóvenes te hizo que no y tu maestro de grupo familiar te dijo que no y etc Dios es capaz de venir y hablar en sueños pero no te va a dejar sin lo que Él ha destinado para ti pero cuando tú te levantas en rebeldía y tú haces lo que tú quieres miras qué distorsión de la justicia a mí me gustaría que papás hubieran venido con nosotros y nos hubieran dicho a usted qué le parece pastor o por qué puede que yo le digo una cosa que usted ignora totalmente pero esto ya es una plaga ya son muchos a todos los niveles y yo quiero por favor hacer un llamado eso es justicia nosotros no casamos a gente o sea y ahorita en la mañana yo dije señor me va a poder en el alma como otras veces un día la persona que fundó esta casi casi la fundó la congregación que era Jati y su hijo se quiso casar con alguien que no conocía al señor y le dijimos que no ha sido la cosa más dura que me ha pasado Jati y después él reconoció y después él se arrepintió etcétera 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 justicia no se trata de emociones justicia se trata de rectitud y no tenemos un pensamiento de justicia a menos que tú leas la escritura y oigas al pastor tú quieres saber cómo vamos a empezar todos oyendo las predicaciones y oyéndolas y oyéndolas eso es lo único que va a doblar tu espíritu eso es lo único que va a sacar la manera pues tú piensas así aparte de piensas y entes y aparte todo lo demás pero el pensamiento de justicia es lo que te va a empezar a liberar Dios quiere una generación de gente justa y recta porque cuando tus hijos vengan empezamos a tener una relación empiezan a tener relaciones ya no te les queda otra cosa más que casarse o se casan con las personas incorrectas y es toda una destrucción y como dijo un pastor tenemos que lidiar con todas las burradas que la gente o las decisiones malas que la gente toma usted necesita abrazar justicia usted necesita como padre y madre pararse y estar bajo autoridad y poner bajo autoridad a sus hijos que se quieren que se amen y que como le van a hacer y que quien sabe que nosotros nos paramos con nuestros hijos usted no sabe lo que fue don Roberto cuando me dijo oye tú crees lo que tú crees pero tú no pongas un yugo sobre tus hijos tú manda a mis hijos ahí están las acciones y me decía te compro acciones del casino del campestre de todo pero que mis hijas vayan a los a los bailes pero una presión tú crees una cosa pero no los dije yo no voy a vivir en las fuentes y yo podía haber vivido en las fuentes o sea me regalaba el terreno en las fuentes o sea ni en las fuentes ni mis hijos van a estar en clubes sociales yo quiero a mis hijos en el reino de los cielos y hubo veces en que los parientes sobre todo un pariente que quedara en el anonimato le cerraba a mis hijos chiquitos la puerta para no juntarse que no se juntaran mis hijos con sus hijos y fueron cosas muy duras el reino pero ha valido la pena ha valido la pena pagar un precio por el reino o sea tú quieres a Dios y tú quieres un cambio de justicia o quieres lo que tú quieres si a ti el pastor te dice una cosa tú te enderezas te dolerá no Hugo ayer nos platicó verdad pobre Hugo Hugo tiene cicatrices y yo tengo canas pero y este lo contó tan bonito y se ve tan bonito ahorita pero mira nomás que chulada o sea el trabajo de Dios para con cada uno de nosotros en cuanto a cambiarnos la mentalidad para ser justos es muy difícil para nosotros y para todos lo que más me ha dolido en este mundo de veras se lo digo como parralense porque a los parralenses nos afecta mucho el que dirán es cuando se ha parado a decir la verdad cuando se para con mujeres a veces y le dices y le dice mi marido eres una rebelde y yo me la voy a topar en la calle o se paran y pues todos reaccionamos bien fuerte pero la cosa más extraordinaria que tenemos en esta congregación y yo quisiera que lo aprovecháramos antes de que se nos pase la oportunidad que las oportunidades se van es que podemos ver un ejemplo y quisiera incluirme pero no me puedo incluir todavía todavía no pero ahí voy este mi marido es una persona de la verdad no le tiene miedo es muy difícil decir la verdad es la cosa más espantosa de este mundo decir la verdad pero nosotros tenemos a alguien que te va a decir la verdad pase lo que pase y se tiene que levantar una generación de gente que en amor dice la verdad y se para a favor de la justicia ayúdeme a orar usted no sabe lo maliado de esta cosa que gente está diciendo es mi decisión yo me cambio de ciudad es mi decisión yo me caso con quien yo quiero es mi decisión o sea es una plaga así que está envenenando la confianza de la gente y a mí no me importa si es su decisión está bien pueden irse a otra congregación nosotros vamos a seguir por lo que hemos pagado un precio muy alto ha sido muy alto el precio que se ha pagado y yo me gustaría que usted quiera abrazar esta justicia del reino abrásela oiga las predicaciones o sea dedíquese a oír que se dijo en la predicación dedíquese este es bien difícil oír porque oímos lo de nosotros nada más si usted trae un problema en el negocio usted va a oírlo de su negocio si usted trae una necesidad en su matrimonio usted nada más va a oírlo de su matrimonio pero yo quiero que oiga la voz de Dios que nos quiere sacar a todos de un lugar de muerte a vida el espíritu de resurrección Dios los ha escogido miren muchos varones no sé cómo decirle que me que de todo mi corazón yo veo a muchos de ustedes que Dios los ha traído a este lugar para que estén alrededor rodeando a mi marido rodeándolo a ser justos y lo que va a pasar han sido muchos años el trabajo de Dios en Hugo Hugo venía más mal de lo yo sé que Dios le ha permitido ver pero venía más mal de lo que nadie pudiera ver y ayer lo oí cuando dijo es que es mi padre espiritual Hugo fue huérfano de padre este es bien ya es una conexión muy fuerte entonces yo le quiero animar yo le quiero animar a que abrace justicia pase lo que pase duela lo que duela y que a la hora que vengan los trancasos usted pueda rodear al pastor y decir no importa pastor seguimos adelante si muchos se van que yo no quiero que se vaya nadie por eso a veces peleamos por la gente pero que podamos decir vamos a cumplir el sueño de Dios por esta ciudad una ciudad que esté llena de justicia y de pronto vamos a poder hacer la voluntad de Dios con tanto gusto no sé si los varones se quieran poner de pie amamos al Señor amamos al Señor las cosas que yo le enseño y las cosas que yo procuro vivir no son porque así es mi temperamento yo creo la Biblia yo creo lo que aquí dice yo creo que aquí dice que si yo quiero ser grande yo sirvo a los demás yo creo que cuando aquí dice lo que diga así es como me dijo una vez un amigo predicador dijo cuando yo me convertí yo leí de que la ballena se trago a Jonás dijo yo no tenía problema con eso es más si la Biblia hubiera dicho que Jonás se tragó a la ballena tampoco hubiera tenido problema con eso yo creo lo que dice este libro usted y si aquí dice vas a vivir de esta manera así voy a vivir porque amo al Señor confío en el Señor y esta es mi única realidad y yo quiero animarle a usted a que lo haga porque los frutos van a ser increíbles amén antes de que Tita mencionara desde que me senté enfrente hace rato marqué un versículo y se lo quiero leer y quiero que oremos por esto dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos o sea no se no conecte su vida a lo que no es de Cristo dice porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con la oscuridad y que concordia Cristo con el diablo o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque ustedes son el templo del Dios viviente como dijo Dios habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual y esto es lo que el Señor nos dice por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense dice el Señor y no toquen lo sucio y yo los recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios cierre sus ojos conmigo el Señor nos está llamando y diciendo salgan de en medio de ellos salgan de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre no solo salgan físicamente de ahí sácatela de tus entrañas sácatela de tus pensamientos porque yo quiero hacer contigo cosa nueva dice el Señor yo estoy por establecer un pueblo nuevo una raza nueva una cultura nueva en la cual yo soy admirado donde yo soy adorado dice el Señor donde yo soy el centro y padre te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos uses a nosotros los varones Señor si padre en unidad si señor en armonía con nuestras esposas pero que tú nos uses a nosotros para establecer una nueva cultura en el nombre de Jesús padre renuncio al pasado renuncio a lo que aprendí de lo que me rodea renuncio Señor a lo que heredé de generaciones que no te conocían Señor no que su corazón o su intención fuera mala pero no te conocían renuncio a todo aquello Señor y en el nombre de Cristo Jesús yo caminaré contigo para establecer una cultura de justicia en mi casa en mi iglesia en mi ciudad en el nombre de Cristo Jesús Josué volteó y dijo miren yo no sé que diantres van a ser ustedes le dijo a todo el pueblo si ustedes quieren adorar a los dioses que adoraban sus padres está bien si quieren adorar a los dioses de esta cultura adelante pero yo y mi casa adoraremos al Señor y cada hombre aquí se va a parar delante de Dios y le va a decir yo y mi casa eso incluye a mi vieja y a mis hijos y a mis nietos y al yerno y a la nuera yo y mi casa serviremos al Señor amén dígalo conmigo yo y mi casa serviremos al Señor una vez más yo y mi casa serviremos al Señor denle un aplauso fuerte al Señor mi llanto en gozo cambiaste Jesús Jesús